Tú a ninguna parte. Tienes muchas cosas que hacer aquí. Tienes razón tu mujer. Cuida de tu casa. Yo pienso bajar por el Tigris hasta encontrar a nuestro antiguo amigo Lindsay, aquel arqueólogo inglés que conocimos en el Sudán. ¿El que iba con Albert? Está haciendo excavaciones en la región de Babilonia. ¿Babilonia? ¡Oh, por alá! Ni lo pienses. Esa región es muy peligrosa. ¡Oh, no! No consentiré que vayas allí sin tu Hatsi, Sidi. Habla con Hany. Convédmela. No, no. Yo no me mezclo en asuntos familiares. ¿Serás capaz de dejarme solo? Ya volveremos a encontrarnos. De momento tu deber es quedarte aquí. Adiós, Hatsi. Hasta la vista, Hany. Que alá te guarde, Efen. ¡Bili! ¡Bili! ¡Espera! ¡Espérame! ¡Bili! ¡No te vayas aquí! Como tú por aquí, Hatsi. No te dije que no vinieras. Sí, pero mi deber era protegerte, Sidi. ¿Y tu mujer? Hemos tenido una pequeña discusión, pero a la postre su dulzura, que es la de un cordero, se ha doblegado ante los argumentos del jeque de los Odevin. Así que por venir conmigo, has dejado solos a tu mujer y a tu hijo. ¿Solos? ¿Solos no, Sidi? ¿Cómo se te ocurre eso? Mis tropas protegerán a mi dulce Hannet y a mi pequeño cara. Entonces vamos. ¡Hala, caballito, a bordo! ¡Aunque te parezco! ¡Aunque te parezco!